El próximo 27 de julio es la tercera jornada nacional de vacunación. Por tal motivo, instituciones como la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, ICBF, CASAM, Sabia Salud, Familias en Acción, el programa Buen Comienzo y la seccional local de salud se reunieron para lograr que este evento cumpla con el objetivo, que para ser integral contará con otros servicios. Se ha anexado un programa de que soy generación sonriente, en la cual vamos a hacer un trabajo de PIP, que se va a hacer limpieza para todo el personal que desea asistir. En esta reunión se llegaron acuerdos donde todas las instituciones tomaron parte para desarrollar actividades de inclusión. La idea es promover los programas de promoción y prevención que ofrece el hospital y que ningún niño ni adulto mayor se quede sin las vacunas. El objetivo es iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación. En la población menor de 5 años, las niñas de 9 a 17 años para prevenir el cáncer de la matriz y todos los mayores de 60 años contra la influencia H1N1. Entonces en todo el país este día vamos a estar todos con puestos de vacunación para atender y poner al día a todas estas personas que les falta alguna dosis del esquema de vacunación. Acá en el municipio de Urrao ya concretamente van a funcionar dos puestos, uno en el parque y otro acá en el hospital, en la oficina de vacunación. Fue la oportunidad para socializar todos los pormenores de la Semana de la Lactancia Materna que va desde el primero hasta el 7 de julio. Se organizaron todas las actividades que se van a desarrollar. Bueno, hoy en día le estamos dando mucha fuerza a todo lo que es lactancia materna porque sin duda alguna trae consigo un vínculo entre el niño, la mamá, trae muchos aspectos positivos para la vida del niño y de la familia, tanto económicos como por su bienestar integral. Las entidades e instituciones organizadoras invitan a los urraeños para que aprovechen estos eventos que fomentan y desarrollan los distintos programas de prevención y promoción de la salud.